Nuestro cerebro representa apenas el 2% de nuestro cuerpo, sin embargo consume aproximadamente el 20% de la energía debido a su continuo funcionamiento. Y que no para, pero para que todo vaya bien y trabaje con la perfección de un reloj suizo, que es lo que nos interesa, tenemos que escoger bien el combustible que le damos. Algunos alimentos servirán para aportar la energía a tus ideas, para que fluyan sin parar, mientras que otros pueden llegar a deteriorar algunas funciones. Y encima, engordarte. A continuación te ofrecemos una completa guía para que des comidita a tu azotea, sin que engordes ni un kilo de más. Dale grasa a tu cerebro. El omega 3, especialmente el DHA, es un ácido graso abundante en nuestro cerebro y contribuye al mantenimiento de las funciones cerebrales. Según la EFSA, el 60% de tu cerebro es grasa y el 8% es DHA. Por tanto, esta es imprescindible para una correcta salud mental. Varios estudios relacionan una dieta baja en grasa como mayor riesgo de enfermedad. Es recomendable consumir dos a tres veces por semana pescado, en especial azul o un puñado de nueces al día. Vitamina animal. La vitamina B12 es una sustancia que podemos encontrar en los alimentos de origen animal y su deficiencia perjudica el rendimiento intelectual. Aunque no suele existir un déficit general, si eres vegetariano o mayor de 50 años, es más recomendable que tomes algún suplemento de esta vitamina o alimentos fortificados. ¡Ponle sal a la vida! ¡Pero yodada! El yodo es un mineral que contribuye a la función cognitiva y al correcto funcionamiento de las neuronas. Al contrario que otros micronutrientes, su déficit es bastante habitual y tiene consecuencias relacionadas directamente con las funciones cerebrales. Y eso no nos gusta. ¿Cómo evitar que tu cabeza se vea afectada? Pues simplemente poniendo una pizca de sal yodada en tu dieta. Tampoco te pases. Con 2.5 gramos, basta. ¡No te oxides! Con la edad y el desgaste diario, nuestro cuerpo se va oxidando. Para prevenir que esto ocurra, necesitamos antioxidantes como los flavonoides, que puedes encontrar en algunas frutas, verduras o la vitamina E. Sí, esa que contiene el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate. Así que ya sabes, incluye estos productos en tu dieta de forma habitual. Evita la inflamación. La inflamación está relacionada con el deterioro cerebral, por lo que es muy importante que pongas pleno esta situación en tu cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Disminuye el consumo de alimentos proinflamatorios como los aceites de semillas o el azúcar y evita el sobrepeso y la obesidad, en general, el exceso de grasa corporal. Este tejido graso es un órgano más de nuestro cuerpo, pero el exceso crea citoquinas, unas sustancias proinflamatorias nada aconsejables para tu organismo. Un dulce puede ser amargo. El cerebro en condiciones normales se nutre de glucosa, un azúcar que es necesario para consumirlo. Lo cierto es que los picos habituales de azúcar en la sangre pueden ayudar al desarrollo de la demencia, por lo que, como puedes ver, atiborrarse de este producto no es lo más adecuado. Lo mejor para nuestro cerebro al consumir carbohidratos es que lo hagas en forma de cereales integrales que darán energía continua y no producirán las subidas repentinas que queremos evitar. Agua, como un pez en el agua. La deshidratación influye en nuestro estado de concentración y en la disminución de nuestras capacidades cognitivas. Por ello, mantenerte hidratado es esencial para ayudar a que tu cerebro funcione como es debido. Para saber si estás bien hidratado, atiende a tu sensación de sed y al color de tu orina. Si es muy oscura, deberías beber un poco más de líquido, ya sea en forma de agua, caldos o infusiones. También puedes incluir de forma diaria frutas y verduras que, aparte del habitual aporte de antioxidantes, te dan un extra de líquido en tu dieta. Dos por uno. Dale energía a tu cerebro. Estrena tu mente. El ejercicio libera neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, hormonas de la felicidad y evita que se deteriore y mejora la memoria. No te estreses, por favor. El estrés puede provocar depresión o demencia. Busca cada día unos minutos para ti o la práctica de yoga, relajación o meditación. Finalmente, reposa tus neuronas. Duerme ocho horas para regenerar tu cuerpo y tu mente. Dormir mal puede afectar directamente a tu cerebro. Aquí algunos consejos para que alimentemos bien a nuestro cerebro. Recuerden que en cuerpo sano, mente sana.